¿Quién era el presidente de Estados Unidos cuando Martin Luther King pronunció las recordadas palabras? I have a dream. Eh, eh, que... Ay, lo sé. Que no. Coño. Uy, corten. Vamos. Ay, sí que me lo sé. Presidente de Estados Unidos. Sí, que... Ah, que... Acaba algo. Kingdom, no, no me acuerdo. Eh, ay, lo sé. No, te puedo creer. No me acuerdo, te lo juro. ¿Cuál era? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No me acuerdo. Díselo, Borja. Kennedy. ¡Eso! ¡Me cago en la mano! No. Pero, por favor. Me salía King, no sé. Yo sabía que era que lo mataron. Pero es que estaba como... Estaba todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ahí haciendo fuerza. Porque estaba... ¡King, Kenny, Kenny! Ay, qué lástima, Paula. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Ahora te veo, Borja. ¡Oh, tenemos que despedir a Paula! ¿Qué hacemos? ¡Qué cateta! Pero me vas a indultar. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a bailar para que, por Dios, aprendas a bailar bien en todos los programas. Pues, bueno, eh... Mira, mira... Mira, Chetino, cómo me está mirando. Dice, como la indultes. Que te lo pido todos los días. A ver, a ver. Te voy a enseñar. Venga, venga. ¿Tú quieres? Sí, claro, claro. Son unos sencillos pasos. Venga, venga, a ver. ¿Puedo salir? Sí, claro. Venga, va. Unos sencillos pasos. Sí. Venga. Mira, empezamos así, ¿vale? Sí. Corro la cortina de la ducha. ¡Oh, me encanta! Vale. Saco un pie. ¡Fu! 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 ¡Ah, no! ¿Está teniendo? Va. Cojo la toalla. ¿La toalla? Me seco la pierna. Sí. Y me seco el culete. ¡Oh! Ahora en rápido. Venga. Un, dos y... ¡Coco la toalla! ¡Ay, que me he sudado! ¡Chapa, papa, papa! ¡Vale, lo tengo! ¡Indultada, indultada! ¡Corre, hazme que me arrepiente! ¡Corre, claro! ¡Venga, hasta luego!